El municipio de San Bartolo Entonces queremos mostrarles algunas escenas de este lugar Y aquí aprovechamos para mostrarles de una manera rapidísima Parte de lo que es el Geoparque Mixtec Alta en el estado de Oaxaca Un interesante proyecto que se lleva Que se ha desarrollado aquí en el territorio de varios municipios Como Sinaxla, San Bartolo, Teboscolula, Yucuita, Chayuapan y varios otros Pero bueno, para esto se requiere mucho tiempo Para poderles mostrar a ustedes lo que es este interesante proyecto Pero por ahora queremos presentarles Porque esa era la intención de venir Algunas escenas de su agencia que estamos visitando Espero lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos viendo algunas imágenes De esta agencia de San Bartolo, Sollantepé San Pedro Añañe, como les comentaba No sé por qué razón geográfica, política Que pues no vamos a averiguarlo Pero es una agencia, una de las cinco agencias que forman parte del municipio de San Bartolo Que son Gavillera, Tejocotal, La Unión, Río Verde y esta que es San Pedro Añañe Pero no sé por qué razón está separada de ellos De las otras cuatro, no colindan Está totalmente separada Es más parte, digamos, de un municipio como Yanguitlán O más cerca de un municipio como Yanguitlán Que del propio San Bartolo Pero bueno, aquí la idea era conocerla Porque conozco las otras agencias, las otras cuatro Pero esta no había tenido la oportunidad, el gusto de conocer a este lugar Pero bueno, en un video anterior que estuvimos grabando Conocimos a gente de este lugar Que participó en el tianguis comunitario en Yanguitlán Y bueno, ahí nos comentaron de que tienen también una feria del PAN Que se desarrolla en este lugar Y que bueno, pronto vendremos también para transmitir a ustedes La manera en la que muchas de las personas de aquí se ganan también la vida haciendo PAN Así como en las otras agencias Pues ahorita la mayoría de la gente Sobre todo las personas, las mujeres Se dedican a la elaboración de la tortilla de trigo Y les invitamos a visitar esta bonita agencia, este bonito pueblo Está realmente muy accesible para llegar Sobre la carretera federal 190 La que va de Nochislán hacia Guajopan de León A la altura de Santo Domingo Yanguitlán Ahí hay una salida que está muy bien señalizada Es la que sale hacia el Cebeta 51 En Yanguitlán precisamente Ahí se tienen que desviar Y bueno, a tres kilómetros prácticamente está este lugar Una distancia realmente corta En cinco, diez minutos máximo Estarán llegando a este bonito, a este bonito pueblo Una agencia, como les decía, de San Martín Eso es lo suficiente un muy bonito lugar sin duda amigos esta agencia de San Pedro Añeñe que es parte del municipio de San Bartoloso y Altepec y que también es parte del Geoparque Mixtec Alta aquí en el estado de Oaxaca un lugar que forma parte de la Sierra del Sur y que también está limitada al norte por el cinturón volcánico mexicano un lugar realmente interesante donde podemos convivir con la naturaleza podemos aprender también muchísimas cosas ver todos los elementos el tipo de vegetación que es única de esta zona, de este lugar y hay muchísimos lugares interesantes como vestigios de zonas arqueológicas iglesias, conventos virreinales del siglo XVI extensas superficies también de vegetación que les decía son únicas que no hay en otro lugar en fin, hay muchísimos lugares muchísimas cosas que ver aquí en este lugar así que cuando tengan la oportunidad de venir aquí a la Mixteca de Oaxaca no se pierdan una visita a este lugar que realmente les será muy interesante para todos ustedes no se pierdan una visita a este lugar Gracias amigos por ver nuestros videos Les agradecemos como siempre el que se tomen el tiempo para ver la información que vamos subiendo Agradecemos también sus comentarios, que compartan el video si fue de su agrado Algún like también que nos ayuda mucho para seguir subiendo información Y los esperamos en el siguiente video en este canal de Sabores y Tradiciones de México con Rudy Jijito Muchísimas gracias, excelente día para todos